Ya estamos de regreso a nuestro programa, le damos la bienvenida, ahí está con nosotros Olivia Peralta. ¡Eh! Gracias, hola, hola, hola. Que nos traes una noticia porque estás estrenando show, Olivia. Sí, la próxima semana, el próximo miércoles, estrena mi reality que se llama La Vida con Oli Peralta. Ajá, ¿y de qué se trata? ¿Te siguen las cámaras las 24 horas del día? Sí, tal cual. Me siguen en mi día a día de empresaria, de conductora, de mamá, de amiga, de novia a larga distancia. Ajá. Entonces, creo que es un programa que acompaña, ¿no? Cuando de pronto llegas a casa en la noche y le hablas a tu amiga o amigo y le dices, ¿qué hiciste hoy? Y te platica, ese es mi programa. Entonces, creo que de esas a las diez y media de la noche, entonces para el público va a estar increíble que prendan la tele y se sientan acompañados por mí. Realmente viviendo la vida conmigo. Entonces, creo que, y lo que busco es esa sensación, ¿no? De alguien que a la hora de que prenda la televisión diga, ah, me siento acompañada, es mi amiga, ah, qué buena onda y se involucre, pues junto conmigo en mi vida. ¿Es pesado que te sigan las cámaras? Ay, no. La verdad es que aparte del grupo hicimos un equipazo. Fue David Leche Ruiz el que dirigió e hizo la producción de este programa y todo su equipo era encantador. Yo hasta los extrañé cuando se fueron yo así de tan. No, no estuvo pesado. Al final yo creo que también cuando estamos en la comunicación y estamos expuestos, pues ya estás acostumbrada a la cámara y ojalá, ojalá se pueda percibir la química que tuvimos detrás de cámara, todo el equipo, que la gente, que se pueda percibir, que se sienta, que de verdad lo hicimos con alma, con amor, con de verdad buena onda. ¿Cuántos capítulos son, Olí? Doce, Flor. Doce. ¿Y es semanal? Es semanal. ¿En qué canal va a aparecer? En Unicable o Canal U. Que es parte como de los nuevos programas que están incorporando en esta nueva etapa, ¿no? Sí, de hecho hubo una primera incorporación de programas y esta es la segunda, entonces ahí es donde ya me incluyeron a mí. ¿Qué día te vamos a ver? Los miércoles. Los miércoles. Entonces, a ver, ¿qué voy a obtener? Digo, muy aparte de la simpatía que me pueda divertir contigo, vas a ir a una tienda, pero también, no sé, algún malestar, algo de salud, de cocina, tips, o sea, ¿qué más? De todo, de todo. Realmente voy a hablar, bueno, ya verán, es que no les quiero decir mucho, pero, por ejemplo, cuando trabajas mucho, no sé si les ha pasado a ustedes, que de pronto al estar trabajando mucho descuidas la familia, ¿no? O sea, no podemos tenerlo todo y cuando le estás dando atención a una cosa se te está cayendo en la otra, o sea, la vida es un constante intento de equilibrio, ¿no? Sí. Eso lo van a ver, van a ver cómo de pronto tengo una llamada de mi mamá que sucedió, o sea, que me habló y me dijo, es que hace mucho no te veo, es que no sé de ti y tal, y la ha estado pasando mal ella, entonces, pues ven como estas dificultades de estarle echando ganas en un lado, pero entonces ya se te fue el otro, ¿cómo le hago con mis hijas? Cuando me estaban grabando, mis hijas se fueron de campamento y por estar trabajando no me pude despedir de ellas, entonces, pues. Ese tipo de cosas de la vida cotidiana. Gracias a tu mamá me vino a la mente que tu mamá guapísima fue finalista de Señorita México, que debió haber ganado, era preciosa. ¿De Guadalajara? Digue siendo, ¿no? De Guerrero. Ella era de Guerrero, pero una mujer muy bonita. Sí. Hizo muy poquito, porque yo creo que tu papá la vio haber dicho, me caso con ella. Ajá, venga Chepa acá. Debe haber sido así, porque era preciosa. ¿Cómo se llama? Olivia, Olivia García. Ajá. Sí, y también fue Gloria en El Chavo. Sí. ¿Se acuerdan? La vecina guapa. Pues sí, la agarraron porque era la que el Chavo se emocionaba con ella, muy bonita. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo, ¿eh? ¿Y qué es de tu mami? No, ya, o sea, se retiró por completo y se encarga hoy en día de los nietos y de, por ejemplo, de apoyarme a mí cuando viajó. Mira qué hora dejó su mamá. Ay, muchas gracias. No le llego ni a los talones, pero tengo bonita letra. Así es. Entonces, la verdad es que sí, sí estoy muy emocionada y, bueno, evidentemente es un riesgo, ¿no? El abrir las puertas de tu vida. Pero también hoy con las redes sociales es lo que hacemos, entonces. Oye, Olivia. A mí me gustaría preguntarle a Olivia sobre, ¿puedes hacer una analogía de este show que estrenó Netflix que se llama Made in México? Sí. En donde de pronto vemos la vida de gente socialite con la cartera llena, pero ha recibido muchísimas críticas. Muchas críticas, tantas que ya va a haber segunda temporada, queridos. Yo sé, yo sé. Mi amigo Carlos Gilón, saludos, que estás re bien, Carlitos. Sí. ¿Qué opinión te merece a ti, Olivia? Mira, yo les voy a ser honesta, a mí no me gustó. Me sentí incluso hasta ofendida. Lo vi precisamente con esta imagen, ¿no? De a ver, ¿qué hicieron ellos? Que me gusta, que no me gusta tal, ¿no? Llega al segundo capítulo y ya no pude seguirlo viendo. Se me hace que le falta esencia, le falta alma. Creo que también por ser, está muy bien realizado, eso sin duda. Las imágenes son preciosas. Mis respetos para ellos que fueron también valientes y están contando su historia. Sin embargo, la sensación que yo recibí fue de, no, ya no quiero seguir. Son como que de pronto tocan pequeñas historias de cada uno, ¿no? No se pueden enfocar de lleno porque, bueno, pues así es el formato. Y se quedó como en la superficie, en la orillita, ¿no? No sé. Es que te voy a decir una cosa. Por ejemplo, esta chica, Hannah Haft, se llama. Sí, sí, sí. Bueno, es todo lo que pudiéramos no querer en un país como este, ¿no? Sí. En donde hay tantas necesidades, en donde hay tanta carencia. Entonces, pronto que te diga que se compra una joyita cada que es su cumpleaños y que es la mejor y que ha viajado en 50 países. Pero que es altruista, Flore. Actualidad, ¿no? O sea, yo creo que es la forma en cómo comunicas las cosas. Porque tú eres una persona con un perfil alto. Sí. Todos lo sabemos, ¿no? Sin duda. Entonces, nadie mejor... Maná, como dicen en el barrio. Mamona, como dicen en el barrio, pero linda, ¿no? Exacto. Mira, yo creo que, yo al contrario, yo precisamente, digo, desde el día uno que entraste a la comunicación, nunca hice alarde de... Nunca. De la familia de la que vengo, la cual estoy muy orgullosa. Son personas de trabajo total. Digo, desde... Yo a mi abuelo me acuerdo que ella estaba pésimo del corazón y lo único que se acordaba, porque tenía como momentos de lucidez ya al final de su vida. Y de lo que se acordaba en sus fábricas. Y donde volvía como a vivir era en sus fábricas. Entonces, yo vengo de una familia de trabajo. De mucho, mucho trabajo. Mi papá también. O sea, se despierta a las seis de la mañana, está en la oficina y llega hasta, ¿sabes? Todo el día, todo el día. Entonces, el valor del trabajo es lo que yo tengo. Yo no tengo el valor de... Mira, en Made in México, la primera escena que dije, voy a vomitar tantito, cuando la mamá de Kitsia le dice a su nieto, ¿todo esto es tuyo? ¿Cómo? ¿Nada más por haber nacido ya es mío? Es que qué mala educación. O sea, a mí, a mí, todo lo contrario. Me dijeron, ve y trabaja. Oye, ¿no te invitaron a ser parte de este proyecto? A este, no. Me invitaron a otro. Bueno, creo que Hanna me dijo algo de, oye, están buscando gente para Netflix. Y le dije, pero para nada. O sea, yo esta onda de realities antes de que me ofrecieran este, fíjate qué chistoso. Dije, no me late. Y luego me invitaron para uno de Bravo, que son como familias de Alcurnia, creo, algo así. Y igual, cuando fui pasando los castings y me estaban como picoteando de, pero, ¿qué opinas de esta persona? Pero ahí dije, ay, no, aquí quieren hacer un drama innecesario. Yo no le voy a entrar porque, de verdad, yo lo que comunico, se los prometo, viene de corazón. O sea, no es un personaje, no, es lo que yo pienso. ¿Y por qué Made in México, no? O los realities que te ofrecieron, no. Y este sí. Este sí. Bueno, cuando me lo ofrecen, lo primero que a mí me vino a la mente fue, no, espérense, si quieren Kardashians, Paris Hilton, hay muchísima gente que se los va a dar. Yo no. Yo ni me voy a prestar a dar un drama que no soy, porque detesto el drama, de hecho. O sea, yo, verán, digo, me pasan estas situaciones, pero no me tiro al suelo y entonces soy la peor mamá. No, o sea, la paso mal, tal, pero de verdad intento ser ecuánime, mantenerme en un equilibrio. A veces me sale, a veces no, ¿no? Pero bueno, cuando vienen con este reality, entonces le dije, si quieren drama de más y pleitos y jaloneos de pelo y entonces con mi mamá yo me estoy pelando. No, no. Eso no. Eso no soy yo. Si quieren un programa donde vamos a dar contenido, donde a través de mi vida la gente se puede inspirar, agarrar el tipsito de, ah, mira, combino este pantalón con este. De repente tengo coaches de nutrición y, bueno, lo que me dicen de tips que el público también lo reciba. O sea, que me ven y reciban algo para ellos. No nada más el estar observando como bolleristas, adelante. Si les parece este equilibrio y nos, ahora sí que nos vemos en medio, ¿no? Yo, ¿qué hago? Contenido, porque pues esa es mi comunicación. Picnic, un programa de revista, de contenido, de todo lo que hago es así. Y les gustó. Y la verdad es que el resultado es eso. Es un intermedio entre un programa, se les llama de revistas, queridos, que es que hablamos de temas distintos, ¿no? Moda, belleza, salud, etcétera. En lugar de, en un formato de un set, es el día a día. Pero sin caer en cosas fantoches. Oye, fíjate. Eso es importante decirlo, porque creo que es la crítica principal que ha recibido el otro programa, ¿no? Sí, espero. Ya me dirán. Según yo, no. Ahí me dicen si estoy perdida. O lo que le querían poner al programa. Digo, también lo que quieren rescatar de cada personaje. Porque yo conocí muy bien a tu abuela. Fui varias veces a comer allí con Doña María. ¿Qué tal? ¿Qué mujer? No, la extrañamos. Y tu abuela, yo recuerdo perfectamente, hace esos años fue la última vez que estaba muy bien todavía. Y este, y bueno, y hablaba de cómo trabajaban con tu abuelo cuando fueron naciendo todos sus hijos. Claro, ella trabajaba con mi abuelo. Ella vivía en la fábrica. Entonces, a mí lo último que me dijeron fue como en esta situación de ya naciste aquí, ya, ahora sí que ya fregaste. Para nada. A mí me dieron el, trabaja, sea apasionada. La palabra mi papá es clave. Ve y apasionate por lo que haces. Oye, guapa, pero tú solita te has abierto camino en este medio. Sí, sí, la verdad que sí, totalmente. Nunca, nunca he usado mi apellido, nada. Donde estoy es por... Oli, Oli, rara, rara. Gracias, gracias, rara, rara. ¿Cuándo y a qué hora? Otra vez, Oli, por favor. Miércoles, el próximo miércoles, a las diez y media de la noche. Ahí déjense ir, hombre, si me quieren criticar, pues critiquenme, llame. Llame a venté. Es media hora, media hora. A las diez y media, ¿no? Para que sea rapidito y no lo llenemos de porquería. Me encanta, te prometemos que lo vamos a ver. Muchas gracias. Y gracias por tus heridas, Bolivia. Gracias a ustedes, Política. Le damos una... ¡Bravo, papá! ¡Bravo equipo! ¡Bravo equipo! A ver, ¿quién canta? Ustedes muy uyuyuyuyuy, todos los saben. Muy principio de los ochenta, ¿no? Sí, es como ochentas. Muy principio de los ochenta. Es un tema que sonó mucho en la radio. No, y lo vuelve a poner. Mario Castelli. Ah, claro, Mario Castelli, que vino la vez pasada. ¿Te acuerdas que nos trajo aquella chica de cantante de rancheras, una señora muy guapa que nos regaló una baterita de tequila? Ese es Mario Castelli, que no se parece ya al Mario Castelli, que estábamos acostumbrados a ver. Ese es Mario Castelli, que nos las trajo, ¿te acuerdas? ¿Y qué es de Angelita Castelli? Nada, de Angelita Castelli. Nada, nada, ¿no? Una cosa es Castelli y otra cosa es Castelli. Ah, me equivoco. Él es... ¡No, champaneco ya! ¡Champaneco ya me pongo de mal! El champaneco fumó, se me hace... Mario es nieto de don Mario de la Piedra. Y primo de este niño Navarro también. Tío Mario, si hicieran un Made in México retro, usted debería de estar ahí. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Porque el tío de yuyuyuy, ayay, ayay, ayay. Y yo te revuelvo, Mario. A Mario siempre lo invitan para contextualizar investigaciones, programas de... Bueno, imagina, fue tanto tiempo en periodismo de sociales y ser el editor de cada sección. Digo, en tres secciones distintas, pues te da ese background, ¿no? Por supuesto, toda la experiencia. Por eso sigo sintiéndome enojada, indignada ante esta nueva tendencia en donde pareciera que solo vales por los likes, por los seguidores, por la gente en redes sociales. ¿Y dónde quedó la experiencia, los años de trabajo, el esfuerzo? Pero esa cultura de mientras más aprendo, trabajo y me esfuerzo, más soy. Ya no es así, ¿no? O sea, si tengo la genialidad de meterme un condón por la nariz y tener un millón de views, soy una estrella y me contratan y gano dinero. Como los premios... ¿Qué pasa con eso? ¿Hasta cuándo y hasta dónde, no? Los premios, por ejemplo, ayer que fueron, mucho influencer, mucho chavito que se ha hecho popular por decir estupideces o para hacer estupideces. Y de eso viven, Flor. O sea, de las menciones, las marcas ya no se fijan tanto si tienes talento, si eres una persona objetiva, si tienes una buena profesión, si eres culto. Se preocupan por los views que generas y por las visitas que a ellos les puedes dar como empresa. Y lo mismo está pasando en el periodismo de espectáculo. O sea, que la nota, este, ¿cuántas veces se divorció Fulanito? Eso no es cultura del espectáculo, eso es parte del chisme de la cultura del espectáculo. Ah, pero eso sí, lo cual no está mal. Es cine, televisión, no, está bien. No está mal. Pero hay gente que solo se enfoca, solo sabe eso. Jamás te ha leído una novela, jamás te ha leído Los Miserables, jamás te ha leído algo de Octavio Paz. O sea, se quedaron con que si Ninel Conte cuántas veces se operó y de ahí no lo sacas. ¿Y cuántas veces se divorció Ana Bárbara? Bueno, porque forma parte de lo que le interesa al público. Sin duda. Pero aún así, pero te voy a decir una cosa, Chapaneco. Aún así, si toda tu vida has dedicado a hablar de eso y lo has hecho con esfuerzo, con trabajo, con inteligencia, yo lo veo bien. Simplemente que ahora ya no importa nada de eso. No, tampoco. No importa, vale más el que hace una locura en plataformas digitales y se convierte en viral que una vida de trabajo y eso es lo que no podemos permitir. Yo sé que nuestras nuevas generaciones, y ahí tengo a mis dos hijos, ya no son millennials mis hijos, son generación, ¿qué les llaman ahora? Generación Z. Nacieron con muchas pantallas a su alrededor y esa es parte de su vida, pero entonces hay que ayudarlos a que a través de esas pantallas conozcan la cultura del trabajo, del esfuerzo, del estudio, de lo que vale una persona justamente por esas cualidades, ¿no? Y no por las locuras y genialidades que se les ocurren de un momento a otro. Ayer fueron justamente los premios Elliot y bueno, son una locura. Una locura en redes, pero por ejemplo no habían figuras así, guau, nomás Maite Perroni que cantó. No para nosotros tal vez, porque no estamos en ese mundo. Pero el teacher anduvo por ahí. El teacher López Dóriga. Anduvo por ahí porque Shanique Berman subió un video donde lo está entrevistando durante los, fue en los premios Elliot, sí. ¿Y Shanique fue entonces? Pero fue de qué. Shanique es millennial. ¿Millennial nomás del tinte? Yo creo que acuérdate que Carlita... ¿Millennial de tinte, verdad? Nada más. No, no, no. Esto tiene que ver con una estrategia inteligente por parte de Shanique. Su hija es una de las más altas ejecutivas de Google México y seguramente le ha aconsejado acercarse a todas esas figuras. Que lo mismo hizo en su momento Adela Micha. El año pasado ella fue conductora justamente de estos premios que fueron en el Metropolitan. Ahora creo que fue... No sé dónde fueron. En el Fronton México. Bueno, Adela también recuperó mucha audiencia cuando fue productora de Big Brother. Fue la forma de estar más cerca de la juventud. Sí, pero son públicos de la televisión. Ahora los públicos del Elliot no están viendo televisión, son públicos que no están en el... Pero es impresionante cómo, por ejemplo, yo tengo un amigo que fue capaz de por la alfombra roja, bueno, varios, la locura del que despiertan los niños que están ahí, o sea, niños de 13, 14 años que dices tú, ¿es en serio? Porque son sus figuras, son sus figuras, son sus figuras. Pues sí. Yo te voy a decir una cosa, yo sí he revisado, yo como mamá, y es el consejo que les doy a las mamás que tienen hijos de esta generación Z, al principio no lo hacía y después dije no, ¿cómo de que no? Voy a revisar los contenidos que están viendo mis hijos a través de las plataformas y de plano, ¿este no lo es? Así, ¿eh? Y aunque sean súper populares y les puedo decir que hay contenidos que les he restringido de youtuberos súper populares y que todo el mundo sigue y que ya no me gusta que los vean. Y además que hay cosas que... Porque no están aportándole nada. Hay una chava, por ejemplo, ayer que ganó y que me da mucho gusto, yo la sigo, pero aparte su historia es de éxito, esa es una historia de éxito, es de Sinaloa, de Culiacán, Mis Pastelitos se llama su canal, pero resulta que la chava... Ahí tienes agüita, Mario. Sí, Mario, aquí tienes agüita, Mario. ¿Qué generación será, Mario? Es que ahorita nos van a empezar a escribir en Twitter. Generación Cacahuate. Espérate, 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 porque luego nos escriben en Twitter, ¡dele agua al tío Mario! ¡Ah, les Cacahuate! No, lo que pasa es que para el cacahuate, se me monte el cacahuate con cascarita. Ya estás hablando como José José Mario, ya. Por burlarse de él. No nos asustes. Bueno, hablando de estos chavos de generación Z, imagínate. No, pero déjame terminar mi nota. Entonces, resulta que esta chava ayer ganó, se llama Mis Pastelitos, es de las youtubers... Sí, ya. Es de las youtubers que yo creo que sí vale la pena seguir, porque te enseña a hacer cosas de con qué... Está bien. Y tiene una imagen muy bonita, y ganó ayer, justamente ganó uno de los premios. Pues yo te digo, si revisas y lo que te están comentando es interesante y es bueno, porque luego hay unos de un montón de travesuras y unas locuras, no. Ay, el mío va a ser polémico como New York a Florida. Sí, pero a ti no te van a seguir mis hijos. Oye, ay, que sí, no. A ver, Flora, tú que eres mamá de peques todavía, ¿qué generación pueden ser los hijos de Miguel Bosé? Porque ahorita tienen... Zeta. Zeta, tienen siete años, pero cuando nacen en el dos mil once, nacen en marzo, nacen los dos, nace primero Tadeo, Diego y Tadeo, y a los tres meses nace Ivo y Telmo. O sea, ya no entendí, o sea, imagínate cuando crezcan estos niños y digan, no, es que tú eres mayor que ustedes dos. Deben de ser de un bien, te es subrogado. Sí, así es. Pero eso está bien, porque es parte de la modernidad, ya saben ellos que así va a ser. Y más en España, ¿no? Tienen la mentalidad de México, pero para nada. A ellos no les afecta en absoluto. Nada, no les afecta en absoluto. Absolutamente nada. Y pues bueno, y ahora con la separación que se da, porque a unos, o sea, se supone, según después del comunicado que dio Nacho Palau, el... La pareja. La pareja, el marido, el esposo de Miguel Bosé, este, no, no es catalán, es valenciano, es un escultor. Ahora que ya le metió la demanda de divorcio, de separación, se van a pelear los niños. Entonces, se supone que Miguel Bosé está viviendo con dos aquí, pero a mí me dijeron que no está con los dos, está con los cuatro. No, Miguel Bosé tiene a sus hijos aquí en México, aquí están todos los hijos de Miguel. Entonces, ¿qué Nacho, su marido, su exmarido, porque su hombre, pero ya no, ya terminaron, quiere a dos de los niños? O sea, ahí es donde ya me empieza a mí el conflicto. No creo que Miguel vaya a dejarlo. A ver, aquí... Yo creo que por eso Miguel se vino a México. Pero el planteamiento de la nota está equivocado, porque lo primero que tenemos que decir es que él ha sido demasiado discreto con su vida personal. Y el hecho de que trascienda, que tiene una demanda de divorcio en proceso, por supuesto que se convierte en un escándalo, porque es algo que él jamás ha querido compartir con los medios. No lo hubiera permitido. Lo cual implica que hay un pleito, ¿no? O sea, hay un pleito por los hijos, por el dinero, por la pensión, ve tú a saber, se sabrá seguramente en el futuro. Y dos, no se pueden repartir los hijos, los hijos no son objetos, los hijos son familia, y entonces van en paquete. Y si eso va a ser un conflicto, va a ser algo bastante serio. Sí, y va a ser, me imagino, temporada los cuatro con uno, temporada los cuatro con el otro. Es lo correcto, Mario. Es lo correcto, no es... A ver, ¿en qué momento me perdí que Miguel Bosella iba acá? Uy, ya tiene tiempo. Miguel Bosella... Ya lo había anunciado que venía a vivir a América Latina. Primero a Panamá y a Panamá. En Punta Cana era vecino de... tenía vecino a Chayana y a Ricky Martín. Pero no está... Panamá no está en Punta Cana, es la pública Dominicana. No, no, en Dominicana. Pero él vivía en Panamá. No, estuvo primero en Dominicana, pero luego se fue a Panamá. Oye, pero aquí no hay de la Ciudad de México, no sé dónde. Y en Bosque de las Lomas, que de hecho los niños ya van ahí, obviamente nadie los va a poder paparatear porque ya aquí... Sí, ha habido intentos, pero está prohibidísimo. Que los dejen en paz. No lo puedes publicar, para empezar no lo puedes publicar. Ya los niños ya... Yo creo que como dice la próxima primera dama, con los niños no. Ah, de ahí estoy de acuerdo. Con los niños no hay que meterse. Con doña Beatriz Gutiérrez Müller de Ambro. Con los niños no. Y de verdad, hay de aquel que vaya e intente paparasear a los hijos de Miguel Bosé que son inocentes. Pues de hecho ya hay una ley que no permite justamente mostrar los rostros de los niños. Con los niños no. Vámonos a la pausa, regresamos. Esa la canta Ángela Pons antes de despertar. Esa es mi canción, muchachos. Esa es mi desperta Ángela Pons ahora. No les he dicho que esté por cumplir ya los 15. Ya los 15. Estamos. Perdón, pero mi cumple es en un mes, es el más próximo. Ya lo sé. Bueno, te voy a decir una cosa. Si era yo una quinceañera cuando esta novela. Ah, claro. Porque soy la generación de Thalía, ¿sí? Somos de la misma generación. Pero Thalía es mayor que tú. No. No. Somos de la misma. Ah, ¿por qué? Soy generación timbirich. Oye, pues ya que estamos hablando. Hagan sus cuentas, muchachos. Hagan sus cuentas. Ya que estamos hablando de Thalía, de quinceañera, pues ¿quién fue la protagonista? Adelita Noriega. Fíjense que ya el domingo Carla Estrada nos contaba en una entrevista, bueno, de que Adela Noriega la había buscado para ir a comer. Me enteré de Muy Buena Fuente que ya se fueron a cenar. Y pues está muy interesada Adela Noriega a regresar a la televisión mexicana, pero quiere regresar nada más y nada menos que con la tía Carla Estrada. Carla no tiene ningún proyecto ahorita por ahorita, o sea, ni ha terminado todavía que la autoricen la serie de Silvia Pinal. Pero Adela, pues sí está en forma de regresar. Físicamente me dijeron que se ve bien. Pues ya ves que nos dijo Fernando Carrillo que han hablado, que quieren hacer una película. Más bien que tenían un proyecto por ahí. Pues yo creo que ya se le acabó el dinero, tío Mario, como para andar buscando a la tía Carla Estrada y decir, oye, quiero trabajar. Pero ella no va a ser la productora. No, 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 aquí quiere ser protagonista. Yo creo que es que... Va a ser la protagonista. Y es válido. Tiene todo sentido, mira. Fernando y Adela trabajaron con Carla y María Isabel. Ella los hizo protagonistas. Ahí es donde Fernando se enamoró de Adela. Fernando está convenciendo a Adela Noriega porque nos lo declaró de que regrese a la televisión y al cine. Entonces muy probablemente Adela haya buscado a Carla para ver si arman un proyecto juntos. Con el hijo de Carla, a lo mejor que es director de cine. Yo hasta le recomendé la historia de La Llorona porque él quería una historia mexicana. Le digo, ¿por qué no haces aquella versión que hizo Marina Márquez, La Llorona, que es muy buena y sería un exitazo porque es muy mexicana la historia de la mujer que perde sus hijos, ¿no? Y yo creo que a Adelita que le encanta llorar, imagínate a la hora de gritar, ¡ay, mis hijos! Le van a salir muy naturales sus gritos y sus lágrimas, ¿no? Pues sí. Pero a mí me contaron que, bueno, estuvieron cenando en estos días, ¡ay, qué día es jueves! Fue el martes que cenaron. Y, pues, se la pasaron muy bien, muy cómodos. Pero es de haber sido en Estados Unidos porque Adela no está viviendo en México. No, aquí están viviendo en México. No, ella vive en Los Ángeles. No, pero estuvo aquí. Aquí la cena fue en México. Ah, porque tiene su hermana que vive aquí. Y acuérdense que ella cede muy buena fuente que ya tiene un departamento en Polanco. Sí, sí. Y que se maneja en muy bajo perfil. Ella es rica. Ahora, no creo que esté en ningún restaurante. Se han de haber visto en privado. Me dijeron que en un restaurante. No, Adela es muy... En uno que tiene la pata, la pata de, ¿cómo se dice? ¿Crees? Es que ahí hay mucha prensa, mucha gente. Ahí sí no creo. Adela toda su vida se... No se deja ver, Adela. Lo dice Mario Larreguera, es la Greta Garbo. Ahora, les voy a decir una cosa. Así como Manolo Caro acertó con el regreso de Verónica Castro, Carla Estrada podría hacerlo con Adela, porque sí se espera mucho el regreso a las telenovelas de Adela Noriega. O Manolo Caro llevar a Adela en la segunda parte, ¿verdad? Sería padre de... También, también. Sería una cita. Sería un exitazo. Porque ese tipo de personajes que se esconden tanto, pues hay una gran expectativa por volverlos a ver. Y siempre quedó el mito y siempre siguen en el mito, aunque ella lo ha desmentido que sí tuvo los hijos con el personaje. Ay, pues mentira. Adela lo niega. Ya fue igual, hasta le cambiaron el nombre. En lugar de Adela Noriega, Adela lo niega. Adela lo niega. Fue portada de la revista actual, Adela lo niega. Oye, fíjate, pues bueno, el que no lo niega es el carnelo. Flor, ay, 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 no. Volvió a escribir Café. Ah, sí, también. A ver, ¿qué dice? Que tengamos misericordia con Mario. Ahora sí te hicimos caso. A ver, vamos a usar las flemas a don Mario. Pero no son flemas, es un cacahuatito. Contesta a los que tienen... Pero respóndale como a mí, tío Mario. Todavía que le paso el agua y me regaña el tío Mario. No, pero la cosa es... No estoy enfermo. Que no estoy... No, pero la cosa es que es un cacahuate con cascarita. Son las cascaritas las que se te fueron. ¿En el momento que se fue? Que al canelo no se le fueron. Ah, no, imagínate. No, ya ni me digas porque me voy a poner de malas. Ni me digas. ¿Sabes cuánto va a ganar al día? No quiero saber. Me voy a tapar los oídos. ¡No! ¡Tres millones seiscientos cincuenta mil pesos al día! Bueno, yo voy a contar... Durante cinco años. O sea, no, no, no. ¿Qué cuánto es en total? En total son trescientos sesenta y cinco mil millones de dólares. Es el contrato. Oye, pero qué feo porque... Y son nada más once enfrentamientos. Qué feo, qué feo saber todo eso porque, oye, se va a exponer a que lo secuestres. Totalmente, totalmente. Hacer... No, no, no. No vayan de decir esas cosas ya. No le alcanza la vida para gastarse tanto dinero. Sí, pero y decirlo... Canelo regala un departamento para que... Mira, su hija, la mayorcita que ya va a cumplir diez años, es Emily, que tiene otro apellido... Otro apellido, perdón, otro nombre que significa Canela. Emily, ya ves que lo aclaró, que la tuvo cuando tuvo diecisiete años. Esa es con Karen Beltrán, con la chavita, eran muy chavos. Luego está Mía, esa tiene como cinco añitos con la modelo Valeria Quiroz. Todas de Guadalajara, de Jalisco. Después nació Fernanda, que en diciembre apenas va a cumplir un año con la modelo Fernanda. Esa es mía, ya tiene resuelto su futuro ya. Las tres ya. Las tres ya. Que es un servicio de transmisión en plataformas digitales y todo, que son los que van a distribuir, por ejemplo, aquí en México, TV Azteca la quieres... Ellos van a ser los dueños de los derechos, ellos se las van a vender a TV Azteca. O sea, el Canelo nada más va a estar recibiendo su lana, todo el público viendo por la transmisión que tú quieras, pero tú como empresa tienes que pagarle. Es D-A-Z-N. Imagínate, el dineral, el dineral, o sea, mensual, imagínate, son qué, bueno, imagínate, por año son setenta y tres millones de dólares por año. O sea, no, no, Flores, muchísimo, mil cuatrocientos sesenta millones de pesos por año. Ay, aquí uno... O sea... Te vas a enfermar, Chapaneco, ya no digas esas cantidades. Oye, se lo va a comer el canelito eso. Nos va a dar reflujo como a Mario. No, no, a uno le da gusto. Pero les cuento un chiste de canelo, esa está más sabrosa que la cifra. Lo tenían que nos ir de tramposo y todo. Fíjense que el canelo tiene una gente que por medio de Instagram le escriben a muchas chavas guapas, invitándolas a hacer tremendo horchatón, ofreciéndoles buenas cantidades, te lo juro. Eso no nos consta, eso no nos consta. A mí sí me consta, por eso lo digo, Chapaneco. A mí sí me consta. No, y eso es muy peligroso porque... No, pero es verdad. O sea, tiene una gente... Sí. Pero es verdad. Pero qué necesidad tendría el canelo, si puede tener... Espérete, Mario. Todos los días, no, ahorita se va a la cara de sus pies. Ahí le va, les pagan setenta mil por día. Ya lo sé, pero él... Pero las invitan a ir a una fiesta de tres días con el canelo, no a una, a quince. Usted sabe que los hombres cuando tienen dinero y tienen mucho poder, pues les dan setenta mil por día. Pero no como... Para él se puede dar el lujo de... Estoy de acuerdo. Él las puede tener sin pagarles un solo centavo. Pero las comparten bien parecidas. Y tienen un contrato de confidencialidad. Puede ser porque las invité a una fiesta. Las invité... Y le gusta tener fiestas con mujeres bellas y ya ellas sabrán si aceptan... No es el primero que les paga. Alejandro Fernández también en su momento ha hecho sus fiestas en sus yates con chavas que... Pero lo que dice Chapaneco y Mario es verdad. Como no tenemos las pruebas, siempre hay que decirlo con sus reservas. Porque efectivamente son trascendidos, rumores, chismes, comentarios. Pero no es algo que podamos asegurar como tal. No, y más ahorita que es marca, imagínate. Ah, porque esto no incluye todavía de comerciales que si el agüita, que si la camiseta, que si el balón, que si los guantes de box. O sea, no incluye nada de eso. Eso es otro negocio. O sea, es el deportista mejor pagado... De la historia. ¿En el mundo? En el mundo. Sí, 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 sí. O sea, dejó abajo... Y mira que los béisbolistas ganan muchísimo dinero. Sí, los futbolistas también. Los futbolistas también. Pero no, más, más, más. O sea, va a ganar más que Messi, Ronaldo... No, 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 que Messi no se sabe porque Messi no se sabe el contrato, no se sabe el que tiene firmado con Barcelona. O sea, nada más es la duda si es más o menos de Messi. En una página que sí se lo sacaron del país. Bueno, pero es que... Sí, sí sacan que está por encima de Messi porque hubo un contrato de Messi, pero fue como... Sí, pero no se sabía... No, está arriba de Messi, por eso quedó del deporte. Porque eso lo dijo con esa... Ese es nuestro... ¿Nuestro qué? Pelirrojo, el canelo mexicano. Tu Harry, tu Harry. Porque Harry... Ya va a ser papá, vas a ser abuelo. Harry ya va a ser papá. Voy a ser bisabuelo. Oye, imagínate que ya recibió Harry un regalito ahorita que anda por Australia con su... Ya sabes que son los duques. Ahora con Megan. ¿Duques de qué son? De Sussex, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No me voy a confundir con los otros. No, no, no. Está bien. Ok, recibieron, fíjate, el de Australia, el gobernador de Australia, ahorita no recuerdo cómo se llama, ah, Peter Crossway, le regaló un canguro de peluche y unos zapatitos. Los zapatitos están bonitos, son canelitos. Ay, lo va a llegar y lo va a aventar ahí quién sabe dónde. No, ¿te imaginas cuando nascas? Como los de RBD que hacían eso. No, me imagino a la reina Isabel. A la reina Isabel. Por favor. Por favor. ¿Te imaginas a la reina Isabel arrullando a su bisnieto, este, que podría ser mulato? Y digo, decir mulato no es peyorativo. Pero era una de las razones por las cuales no querían a Megan. Sí. En la realeza. Es una de las razones. Mulato, americano, gringo. Que sí querían porque tenían que casarse a alguien, porque acuérdate que hay mucha isla. Por la diversidad, dices tú, pero no querían, en el fondo no querían. No, pero pues sí. En el fondo no querían. Pero yo creo que a lo, si no lo obligaron, le dijeron, no, ahí está esa morena. La sangre azul no debe mezclarse. Pues ya se mezcló. Dice Elena que le da muchísima pena lo del canelo, que es un boxeador inflado. A mí me da sobre todo. A mí me cae bien. A mí me cae bien y qué bueno por él, pero me da mucho pesar que todavía con el mundo como lo tenemos de cabeza, se invierta tanto dinero para una sola persona, habiendo tantas necesidades en el mundo, ¿no? Hijo, me parece un acto profundo de egoísmo. Bueno, igual es una fundación, porque además es el de los inversionistas en la serie de Luis Miguel. Es uno de los inversionistas, ¿no? No, pues para él es nada, es como quitarle un pelo a un gato. O sea, Luis Miguel, imagínate ahora quién... O sea, su superamigo Canelo, que se haga su superamigo, ¿no? No lo va a dejar. Pero camionetones blindados también... Gabo, hay que invitarlo al programa. Vámonos a la pausa comercial. Y que me contrata a mí, que me pague 35, no le cobro 70 como las amigas que... No les gustan los pitufos. Regresamos en un momento. Pues para cerrar el programa, estamos escuchando la voz de Martín Muñoz, que está con nosotros. ¡Bravo! Cantando Recuérdame, Martín. Sí, caray, pues ya estamos presentando este disco que se llama Versátil, que es mi último disco de covers. Es un disco que hace, como dice el título, versátil. Es un viaje a través de los tiempos haciendo covers como este de Recuérdame, en otro arreglo, por supuesto, en otro arreglo diferente. El primero, el original es con mariachi, este es con sinfónica. Haciéndole la competencia a Carlos Rivera, ¿eh? Ya te vi, Martín Muñoz. Ya quisiera yo. Pero realmente la canción es bella y entonces a lo que yo me he dedicado toda la vida que es a los... Está muy bonita la versión. Al teatro y al show center. Es muy bonita. Muchas gracias, mi vida. Entonces, pues la piden, la gente la pide. Ahorita, de hecho, estamos en un nuevo centro de espectáculos. Eso está maravilloso. ¿En dónde, Martín? Está en Arboledas, que están padrísimos. Llama el cuarto piso. Hoy estoy con la santanera ahí. ¿Cerca de Periférico? Sí, bajas por la salida de Valle Dorado, detrás a Calzada de los Cinetes. Ahí está. Ah, en la izquierda. ¿Estás por allá o estás trabajando? No, yo estoy acá en Parque de los Venados. Es que son mis rumbos a Telucos. Ah, pues están invitados. Voy a ir a verte. Hoy estamos con los santaneros, el 27 estamos con el Coque Muñiz y el 10 de noviembre con Jorge Falcón, pero hoy voy con la banda en vivo, entonces hacemos todo este rollo del disco en vivo con los músicos y entonces está padre porque es un nuevo lugar en el norte, no había nada ya de eso. No, casi no hay nada. Y estas personas que me hicieron el favor de llevarme a este nuevo lugar, así como estuve 10 años en el más cabrón del show center, que en paz descanse. Ahora estoy en este nuevo centro de espectáculos y yo espero que dure muchos años, porque en eso la vida nocturna de México pues no se debe de acabar y los cantantes que estamos en centros de espectáculos pues es interesante que estemos innovando y creando y dejándole a la gente nuevas cosas. ¿Y qué otros temas trae tu disco de covers? Tenemos un tema, por ejemplo, ¿te acuerdas de Sandro de América? Rosa, rosa. Este se llama Tus labios de rubí, tus labios de rubí, de rojo carmesí. Esa rola trae una de Dom Jones que se llama It's Not Usual, es más inusual. ¿Y algo de tu papá? Algo de mi papá, traigo una que ganó el quinto lugar en el Festival Oti 79 que se llama Atrévete a Negar y otra que salió en la película de Matando Cabos que se llama Un Millonario Más, pero todas estas con arreglos nuevos son covers que la gente puede conocer, no conocer, pero que tienen un ámbito donde ya fueron éxitos. Martín, ¿ha sido difícil para ti llevar a tu papá a cuestas a Don Manolo? No, al contrario. Hoy hablábamos de José José y lo de sus hijos. El tío, el tío que tanto lo quiero yo, el tío José José, que he tenido la dicha de conocerlo desde que tengo cinco años y de verlo quedarse en mi casa seis días seguidos y seis noches. ¿También te tocó eso? Me tocó, por supuesto, las noches de hoy me acompañé a Pepe Jara, Marco Antonio Muñiz, los Aces, este, Ricardo Rocha, este, López Dóriga. Ahora que vemos el espectáculo que ha tenido tanto éxito, siempre ha tenido éxito los cuatro grandes del rock, realmente si viviera Manolo Muñoz serían los cinco grandes del rock. Estaba yo haciendo el tenorio cómico con Pati Navidad, René Casados, hablamos por teléfono, le estaba en su casa, porque yo era el director musical de su orquesta en ese entonces. Estaba Andrés García también. Estaba, este, Andrés García no entró, porque se peleó. Se peleó. En los primeros ensayos, como siempre, el señor, pues ya ves que tiene un carácter fuerte. Sí, sí, me acuerdo. Llegó, se peleó y ya entró. Ay, vente a chismear con nosotros, eres rebueno, Martín. No, ahora tengo yo para contarles que si yo les contara. Sí, me acuerdo, me acuerdo de ese pleitazo. Sí, estuvo fuerte el pleito ahí y entonces pues ya nada más estrenamos y entonces él me habló, oye, ¿qué estás haciendo en el tenorio? Pues me lo voy a aventar, es que vamos a irnos a Los Ángeles y como siempre yo el director me quedaba de ver a mí, ya sabes, el papá y el trabajador y le pagábamos a todos y yo, ¿qué? Pues hasta la otra semana. No vienes a cobrar, me dijo ese día, fíjate, yo recuerdo que le dije, no, pues si quieres voy como a las once que acabe el ensayo y me dice, no, ya pasa mañana porque me voy a echar un sanduichito con un vaso de leche y mejor nos vemos mañana. Bueno, efectivamente se usó el sanduichito, se le trabó, se le fue por otro lado. Sí, ya ves. De eso. De que está comiendo cacahuates, tío Mario. De eso se pueden morir las personas, pues se tomó un coñac, él era adicto al coñac, pero tremendo, ¿no? Entonces en lugar de tirar un vaso de agua se echó el coñacote y pues él subió la presión, él decía que estaba bien de la presión, pero no sabíamos que tenía hipertensión. Y le dio el derrame. Y le dio el derrame, le habló a la casa, le dijo a mamá, fueron por él, pero fueron demasiadas horas, yo creo que ahí fue el problema, cuando lo encontraron estaba ya desmayado en su casa, en su alfombra y pues ya no, ya se le había salido el líquido con un oído y duró una semana en coma en el Hospital de Los Ángeles de los Actores y ya, 59 años duró su vida, pero la vivió emocionantemente padre. ¿Es difícil ser el hijo de Manolo Muñoz? No, es una maravilla. Yo creo que si me preguntas, es que mucha gente pregunta eso, pero es que uno no sabe lo que es ser hijo de un famoso porque nunca ha sido hijo de otra persona, entonces tu vida, mi vida se fue en el Teatro Blanquita, en los foros de Televisentro, que me llevaba mi papá ahí de la mano y yo estaba con el Caballo Rojas y con el tío Luis de Al, bueno, a todos les digo tíos, ¿no? Claro. Y con Enrique Guzmán y en el Blanquita los fines de semana. ¿Y eres amigo de los hijos de? Sí, nos decimos primos. ¿Por ejemplo a José Joel lo conoces? Claro, trabajé con él tres años en la nave del olvido ahí en el show center, teníamos llenos todos los fines de semana con José Joel y con otra chica. ¿Pero duele no ser tan famoso como el papá? No, porque uno no hace esto por fama, uno lo hace porque traes la cuestión y la vocación artística. Yo creo que es mejor tener prestigio, que los cantantes digan que eres un buen cantante, que eres un buen músico, que eres un buen productor musical, porque yo aparte me produzco mis discos, yo hago mis arreglos, escribo música, soy pianista, soy actor, pero estudié, o sea, he estudiado toda mi vida. ¿No eres improvisado? No, 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 a mí me hablan para entrenar gente que están en la voz, entrenar cinco o seis personas que están concursando en la voz, hay de la academia, me han ido conmigo para que los entrene antes de sus audiciones, he hecho diez comedias musicales, acabo de hacer toda la música para Peppa Pig, toda la música para otra obra que se llamó Blancanieves, entonces, pues uno hace lo que sabe hacer, uno está donde tiene que estar y en el escenario cuando la gente se para y te aplauda y te dice bravo, bravo, otra, otra, no hay como pagar eso, eso es la verdadera, la verdadera, el verdadero pensamiento que se le queda, hay mucha gente famosa que no sabe hacer nada, muchísimos famosos que no, que no afinan una nota. Cierto. Y entonces. Ay, se están tapando los oídos ahorita. No, no, yo se los he dicho, yo se los he dicho a muchos famosos que se ponen, porque hay muchos famosos que se ponen medio intransigentes, otros que no te pagan el trabajo, y entonces, este, pues yo voy y les digo, porque pues yo tengo muchos más años que ellos en el medio, de hecho, desde que nací, ¿no? Desde que naciste, estás en esto. Oye, este disco es este, lo grabaste, pero va a salir como LP, como. Ya salió y está en todas las plataformas digitales, la gente. En todas las plataformas digitales. Sí, y también está en. También físicamente. También les voy a dejar, de hecho, para que regalen a su público si me permiten. Gracias. Traigo cuatro discos que se los quiero yo. Encantados. Obsequiar a la gente que escuche Fórmula Espectacular. Que marquen a la multilínea, ¿no, Dani? O sea, en cualquier lugar donde venden discos, ahí lo encuentran uno. Lo encuentran en. ¿Cuál otro tema traes ahí? Ay, traigo unos, traigo este de Tom Jones, que te digo que es padrísimo, pero traigo uno de Jenny Rivera, que se llama, y basta ya de tu inconsciencia, o sea, de chile, de mole, de dulce, pero con unos arreglos que la verdad, la gente los va, los va, los va a usar, pero tengo una banda de quince músicos con metales y. ¿Tienes tu propio estudio? Yo tengo mi propio estudio de grabación. Martín, ¿qué tal? Y además vengo a hacer algunas cosas aquí a Orfeón. No. Sí, por supuesto. ¿Eres de aquí por Orfeón también? Soy de aquí por Orfeón totalmente, aquí vengo a mezclar, aquí vengo a masterizar, el ingeniero Julio Guerrero es muy amigo mío, y me dan chance, y bueno, pago mis tiempos, como debe ser, pero de aquí no salgo, por eso es que conozco muy bien toda esta. Te quedas cerca de tu casa. Me quedas muy cerca de la casa, y todos los show centers en los que trabajo, pues me quedan cerca, desde el Mascabrothers, el Foro Falcón. Este te queda más lejito. Este me queda más lejos, no, el Arboleda sí está lejos, el Foro Viena, que está aquí en Coyoacán también. Ah, que ahora está de moda, ¿no? El de Platón. Pues es que tengo doce o quince años trabajando en todos los lugares cada semana, sin parar. Ya quisiera yo ver todos estos famosos que tantos no trabajan, no los contratan. Pero tienen muchos seguidores, que es lo que hablábamos hace rato. Oye, pero dime una cosa, esos seguidores no, son seguidores de redes, pero no van a los lugares. Sí, tienes razón. De verdad. Y cuando van, toman cerveza. Entonces no es un negocio. Como ya fue rara. En serio. Tenían muchas terminadoras en las telenovelas y todo eso. Ibas al teatro y después vacíos sus teatros. Decía él, bueno, si realmente tendrían. Y todavía se compran los huevitos, por ejemplo, en Twitter, en Instagram, se compran seguidores. Todavía. Pero qué estupidez es esa, ¿verdad? Qué locura. La gente miente, ¿eh? No, sí, claro. La gente miente. Es mejor llevar un lugar de ciento cincuenta, como lo hago yo, que llene un lugar de ciento cincuenta o doscientas personas y todas con mesa de coñac o con botella de coñac o de mojanas. Sí, sí, sí. Gente pudiente. Sí, que vices. Gente que va a lo que va. Que sí disfrute un show. Déjate de. No que tengas treinta millones de seguidores. Oye, pero déjate de coñac de mezcal. Lo estaba yo viendo ahí precisamente el día que fuimos a. De mezcal. Es un carísimo. Al Viena. Dices, ¿cuánto? Una botella de mezcal. Porque trae gusano. No, pero vengo a saber, pero es que era más cara que champaña. Sí, sí, sí. Y que el coñac no podía ser, ¿no? Repítela a toda la gente del norte, ¿dónde estás cantando, Martín? Gente preciosa de Arboleda, Satélite, Atizapán, Cuauhtitlán, Iscali. Estamos en el cuarto piso, preciosísimo lugar. De verdad, vayan, no se lo vayan a perder porque tiene un audio espectacular, una iluminación muy generosa. Sobre Avenida de los Jinetes. Avenida de los Jinetes, ciento setenta y tres. Es un edificio que debajo hay una casa que se llama Casa Apolo, que yo creo que es como la pirata de Casa Toño. En el cuarto piso estábamos, el cuarto piso es un lugar, híjole, de verdad increíble. Yo no tenía, yo dije, aquí no me va a venir a ver nadie. Y me he llevado a la sorpresa de que la gente está a vida y hoy en la noche tenemos seguramente lleno con la Internacional Santanera y tus servidores. Sí, porque lo que no quiere la gente de norte es ir a la ciudad. Exactamente. Y aquí siempre quiere quedarse. Y todos los gentes que tú tienes aquí, pues no van para allá. Difícilmente te siguen una vez, pero después ya no. Claro. Entonces hay que hacer un público allá. Te damos un aplauso y que sigas llenando. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Martín Muñoz, ya nos vamos. Chapaneco, gracias. Gracias, mi queridísima Flor. Y bueno, yo esperando la noticia que creo que Laura Bozzo sí se integra. Ya es que fue invitada este lunes, martes, a hoy. Pobre Galilea Montijo, ahí demostró que no es la única reinita. Mañana lo comentamos. Gracias, Mario. Bye, bye. Oye, rápidamente, jefa, pues Alberto Cirana ya le dio la bienvenida a Platanito a partir del 10 de este sábado por A Más. Muy bien. Gracias, Gabo. Gracias, Ingeniero Tobón. Dani, buen provecho. Hasta mañana. Y be with you, Mark Lloxf, my name is Miguel. Gracias. Gracias por ver el video